Para este próximo avance de este capítulo de Ana de Nadie vemos como Horacio llega a su casa y encuentra en su mesa sentado ocupando su lugar a Joaquín y le pregunta ¿qué tal mi silla? ¿está cómoda? Este será uno de los momentos más incómodos de esta telenovela, no sabemos la reacción que tendrá Joaquín ¿se quedará ahí sentado? ¿se parará? ¿se irá? Por otro lado vemos como Adelaida le pregunta a Horacio por qué no le comentó que su abogado iba a hacerle firmar capitulaciones, le va a reclamar y también vemos cuando Ana llega a buscar a Joaquín y escucha como le dicen es que el polvo de ayer te cayó muy bien, entonces aquella se queda pensando pues puede pensar cualquier cosa porque pues como sabemos que esta mujer, esta muchacha está detrás de él Ana puede poner su cabeza a volar ¿qué pasará en este próximo capítulo con estos encuentros tan infortuitos? Ah, déjenmelo saber en los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.